La aventura comienza en Villa Yanquín, provincia de Río Negro, a unos 25 kilómetros de la localidad de Dinahuapi. Para arribar a la villa se debe cruzar el río Limay por medio de la balsa Maroma. Ahí probamos los pack raft y al día siguiente partimos con los kayaks y el mínimo equipaje en los portaequipajes de las bicicletas. Cabe aclarar que los botes pesan unos 4,5 kilogramos y no ocupan mucho espacio. Tomamos un camino vecinal que por lo general va bordeando el río. Luego de unos 18 kilómetros de subidas y bajadas, algunas bastante intensas, bajamos en un recodo a la orilla del río Limay. Inflamos los equipos, sacamos las ruedas delanteras de las bicicletas y las montamos en la prueba de los botes y nos embarcamos literalmente en la segunda parte de esta hermosa aventura. Inflamos los equipos, sacamos las ruedas delanteras de las bicicletas de las bicicletas de las bicicletas de las bicicletas. Compañero Beto, de una remada por el río Limay. Hermosa tarde, bellísimo.